Bueno, Pedro, hoy hubo asamblea de la Liga Nacional, hoy se ratificó algo que pues ya habíamos adelantado hace algunas semanas, que el día 31 de julio comenzará el Campeonato Nacional, que se mantiene el formato de competencia respecto de que clasifican 8, pero ahora ya no serán 16 jornadas, sino habrá 22, tal y como pues también ya se había adelantado. Repasamos cómo queda esta, bueno, las primeras fechas, las primeras jornadas de este campeonato que se llamará Apertura 2021, es el que abre la temporada, el sábado 31 de julio y domingo 1 de agosto se inicia el campeonato, la primera jornada se juega así, Malacateco frente al campeón Santa Lucía, Chelajú Mario Camposeco recibe a Cobán Imperial, Iztapa se enfrenta contra la antigua Guatemala, Municipal frente a Huastatoya, debutantes en esta campaña en Liga Nacional, Nueva Concepción contra Chuapa y el histórico Estadio Shamba en Sololá contra Comunicaciones, eso va a ser un partidazo, esa es la jornada número 1 de este campeonato Apertura 2021, vamos a continuación a conocer cómo queda pues el resto de la programación, la jornada número 2 se juega así, el sábado 7 y domingo 8 de agosto, Huastatoya, Iztapa, Antigua Xela, Achuapa, Malacateco, Cobán Sololá, el campeón Santa Lucía contra Municipal y Comunicaciones frente a la nueva Concepción, dato curioso, los cremas pues sus primeras dos jornadas contra los equipos recién ascendidos, jornada número 3, miércoles 11 de agosto, Xelajú contra Huastatoya, Achuapa Comunicaciones, Iztapa, Santa Lucía, Municipal Malacateco, la nueva Concepción contra Cobán Imperial y Sololá contra la antigua Guatemala, esa es la número 3, anote usted, vamos a la número 4, sábado 14 y domingo 15 de agosto, Malacateco contra Comunicaciones, Huastatoya, Sololá, antigua nueva Concepción, Municipal Iztapa, Cobán Imperial, Achuapa y Santa Lucía contra Xelajú, Mario Camposeco, la quinta fecha también se la presentamos, sábado 21 y domingo 22 de agosto, Xelajú Municipal, Achuapa, Antigua, Iztapa, Malacateco, la nueva Concepción Huastatoya, Comunicaciones Cobán Imperial y Sololá contra Santa Lucía, Cotsumal Guapa. Así las primeras cinco jornadas, ahora, el primer clásico de la próxima temporada se juega el sábado 11 o domingo 12 de septiembre, la fecha 9 es Local Comunicaciones, en esta primera rueda del Campeonato Nacional, Comunicaciones contra Municipal, calendario de inscripciones de los equipos, y esto es importante porque no tienen que tener ningún pendiente económico para poder optar a la inscripción. 19 de julio, Sololá, Santa Lucía lo hace el mismo día. Solo que Sololá lo hace en la mañana y Santa por la tarde. Exactamente, Cobán Imperial por la mañana del 20 de julio y por la tarde, Achuapa, el 21 de julio por la mañana, Malacateco y por la tarde, la nueva Concepción. Luego, Iztapa y Antigua toman turno de inscripción. Primero Iztapa en la mañana y Antigua por la tarde, Comunicaciones y Municipal lo hacen el 23 de julio. Coinciden, ¿verdad? Coinciden los rivales de toda la vida. Sí, sí. Y por último, Huastatoya y Xelajú el día 26. Así está la asamblea. Esto fue lo que nos dejó Pedro. Sí, ya lo explicaba Milton, cuándo se jugará también el clásico. El primer clásico creo que local es Comunicaciones. Sí, sí. Y para el segundo clásico será Municipal. En el tema de la asamblea hubo propuesta importante, hubo propuesta interesante y es bueno mencionarlo de esa forma, que la propuesta de regresar a que se activara todo lo referente a las especiales. Estamos hablando que esa propuesta la hizo el Club Comunicaciones, el Club Municipal, el Club Huastatoya, también lo hace Cobán Imperial y Malacateco. Eran los que tenían muy claros que es importante que los jóvenes regresen. Sí. No hubo apoyo a esta propuesta que creo y felicito a estos equipos que hayan tomado esa iniciativa de decir que regrese otra vez la actividad de los jugadores con límite de edad. Y es cuando ves la responsabilidad de algunos clubes. Entiendo que la situación económica ha afectado fuertemente a otros, pero creo que pudieron haber encontrado una posibilidad apoyando esta idea de regresar a la actividad para los jóvenes. Es una auténtica lástima que la propuesta de comunicaciones de Municipal de Huastatoya, de Cobán y de Malacateco no haya tenido repercusión. Yo se lo decía ayer a Milton. Milton comentaba, pueden haber novedades y a lo mejor sí regresa la actividad. Yo le decía, sí, porque de plano va a haber una propuesta de equipos que tienen, a ver, esa responsabilidad moral deportiva. Pero el asunto va a ser que la mayoría no les va a apoyar. Lástima. Porque hubiera sido una muy buena oportunidad. Así la votación, Pedro, 7-5. Es triste porque luego cuando vienen los procesos de selecciones inferiores, se busca jugadores. ¿Y de dónde? Pues hay que buscar en otras ligas. En la segunda, en la tercera, en la primera división, si es que existen jugadores. Aparte, también es importante decir que el formato regresa a un total de 22 jornadas en la fase de clasificación, con dos jornadas de la fase de cuartos y de vuelta. Ahí estamos hablando que ya son 24 fechas, más las dos de las semifinales, estamos hablando que se llega a 26, y las dos de la gran final para un total de 28 jornadas. Eso es lo que durará el torneo apertura, que inicia el 31 de julio, posiblemente, o el 1 de agosto, fijo, fijo, el 31 pareciera, y que el torneo concluirá, preste atención, probablemente el día 26 de diciembre. Después de Navidad. Después del 25, claro. Así que ahí están las opciones de fecha, 25-26, si bien recuerdo. Entonces, no se jugará, al menos no en el calendario ya hoy oficializado, no se jugaría ni el 30 ni el 31. El torneo concluirá precisamente en el fin de semana, después del 24 de diciembre. Y a contar, Pedro, nada más, que se mantiene algo que se estableció en el campeonato anterior, en el tema de la cantidad de casillas, de jugadores inscritos por cada equipo, para que por ningún motivo, a menos de que sea una decisión del país, en este caso gubernamental, por el tema de la pandemia, se pueda suspender el campeonato. Sí, pero hay otro tema también interesante, y es que se tomó dos aspectos para esta asamblea. La primera es la opción de poder regresar a la idea de siempre, de que el público esté en ladradas, y la otra de hacerlo sin público. Así que tienen de inmediato las dos ideas muy bien colocadas en el formato de competencia, pero eso tendrá que regirse al tema de salud del país. Si se diera la opción, pues regresaría a la liga con público, y si no, pues a mantener, como se ha visto hasta el momento, los estadios limitados en acceso solamente al personal esencial de los partidos de la liga nacional. Así que, ¿todo listo? Para que el 31 de julio inicie el torneo apertura, para concluir después del 24 de diciembre, el fin de semana siguiente del 24 de diciembre, para concluir este campeonato. Así es, Pedro. En cinco semanas... Son más partidos a mitad de semana, Milton. Sí, son pocos juegos a mitad de semana. En cinco semanas ya tendremos entonces la actividad.